Bien, el placer de tener esta mañana a la profesora, doña María Teresa Cabrera, quien es aspirante de la Presidencia de la República a través del Frente Amplio. Está esta mañana con nosotros. Maestra, bienvenida una vez más a Dialogera. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, la pregunta de entrada, ¿cómo anda el proyecto María Teresa Cabrera? Vamos bien, estamos trabajando de acuerdo a la estrategia que nosotros hemos definido, las prioridades que hemos definido y también respetando el marco legal que existe en la República Dominicana. Lamentablemente nosotros vivimos en una cultura política que no respeta la norma, las normas que aprueban las propias organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso, porque de acuerdo a ese marco legal, la campaña que recién se oficializó es la del nivel municipal. Pero sin embargo tenemos años ya haciendo actividades que no están permitidas de acuerdo al marco legal. Nosotros estamos intentando entrar, haciendo las cosas que están permitidas dentro de ese marco, pero nos sentimos optimistas en el sentido de lo que nosotros estamos procurando con esta iniciativa, con esta propuesta. Nosotros estamos planteándonos la construcción de una propuesta, de una opción política que pueda proponerse una tarea que no van a asumir las opciones tradicionales, no está en su horizonte y no se la van a plantear. Porque en medio de la situación en que vive la República Dominicana, con esas características del sistema político, ellos sienten que les ha ido muy bien. Se sienten cómodos, por lo tanto no se plantean alterar los rasgos del régimen político vigente en la República Dominicana, heredado de la era de la dictadura y que en nuestras conclusiones son la base etiológica, la base causal de los principales problemas que afectan a la República Dominicana. Y creemos entonces que hay que proponerse construir una opción política que se pueda plantear como objetivo supremo, abrir paso a una nueva época política que significa completar esa transición democrática que debió, digamos, suceder tras la caída del régimen de la dictadura de Trujillo, lo intentó el profesor Bosch y el gobierno del PRD que encabezó en el 62, tras las elecciones del 62, pero el golpe de Estado que pone fin a ese gobierno y deroga la Constitución del 63, que es donde se sintetizaban esas aspiraciones de abrir paso a una nueva época política y corresponder a los propósitos de los expedicionarios de 1959, que en su programa mínimo, eso era lo que se estaban planteando. Entonces nosotros seguimos con un régimen político caracterizado por el clientelismo en lugar de un enfoque de derecho, por altos niveles de corrupción y de impunidad, por la concentración excesiva de la riqueza que se produce socialmente, por la debilidad institucional, porque no queremos respetar las normas. ¿A qué se atribuye todo eso, profesora? A que no ha habido voluntad política dirigiendo el Estado comprometido con ese horizonte. Los herederos de Bosch lo negaron y decidieron colocarse en la acera del frente, es decir, apuntar hacia el conservadurismo, hacia profundizar algunos de esos rasgos, y por lo tanto no correspondieron a la necesidad de la construcción de una democracia plena, sólida, robusta en la República Dominicana. Históricamente se ha impuesto el conservadurismo, incluso al punto de dar un golpe de Estado cuando estuvo en peligro ese sistema. Yo le pregunto, ¿hay condiciones ahora para que la República Dominicana cambie de cultura política, de visión de Estado hacia una más progresista? Mira, un cambio en la cultura política necesariamente tiene que comenzar con la voluntad política del poder, es decir, de quienes están en el centro de las decisiones políticas, de las decisiones de políticas públicas, de la imposibilidad de producir reformas estructurales que están pendientes en este país, y que son las que van a posibilitar que transitemos hacia una democracia de verdad. Yo creo que aquí todo está estructurado para que las cosas funcionen como han funcionado hasta ahora, es decir, nosotros tenemos una justicia estructurada para garantizar impunidad. Pero no es que hay una justicia independiente. No, no, justicia independiente no, aquí no hay justicia independiente, eso es un propósito, no hay justicia independiente, ni siquiera tú puedes decir que hay un ministerio público independiente, porque que tú tengas una procuradora de la trayectoria de Miriam Germán, que nadie discute, yo creo que, es decir, objetivamente hablando, la trayectoria de Miriam permite que uno afirme que en la cabeza de ese ministerio público no obedece a órdenes de ningún tipo, ni política, ni económica, ni religiosa, ni de ninguna naturaleza. Esa es su trayectoria, ahora ella es la cabeza, pero allá hay toda una estructura. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un ordenamiento jurídico que permite, que establece, que normaliza que una persona puede sometido a un proceso, cuando no puede demostrar con evidencia su inocencia, puede ser exonerado del proceso por extinción del plazo. Por ejemplo, cuatro años. Señor, eso es de trabajar para la impunidad. ¿Tú crees que una persona que roba a lo público, por ejemplo, no importa que pasen 100 años, cuando se evidencia y cuando se pruebe, tiene que pagar? Quien comete crímenes, por ejemplo, violaciones, no puede haber eso. Pero cuando yo le preguntaba... Pero tenga el ordenamiento jurídico. Hay escándalos, han surgido escándalos. Claro, surgieron del gobierno pasado, que varios han sido sometidos a la justicia. Ahora, en el actual gobierno han surgido varios escándalos de corrupción, con el más reciente de la OTI. Y no se ve a un ministerio público que ataca esos supuestos escándalos de corrupción. Mira, yo creo, yo he escuchado mucho eso, pero sin embargo, primero, esta procuraduría que encabeza Miriam Germán, se caracteriza no por hacer anuncios. Ellos investigan y cuando tienen completo el expediente presentan. La acusación formal o hacen los allanamientos que tengan que hacer, hacen los apresamientos que tengan que hacer y presentan la acusación. Yo creo, racionalmente, que tú tienes... Primero, cuando doña Miriam asumió la procuraduría, ella dijo en una entrevista inicial que había recibido, expediente en la procuraduría, casi 500 expedientes, dijo ella. Evidentemente que en la procuraduría, ese ministerio público no puede contar con todo el personal que hace parte de esa estructura. Porque si coloca a todo lo que están ahí, entonces no tiene garantía de que no se filtren los casos, de que no avisen, porque aquí ha habido práctica de eso, que le avisan al que van a ir a allanar para que se vaya, o para que guarde lo que tenga que guardar. Entonces, es un equipo de un personal muy reducido. Pero ha sido posible que se hagan allanamiento y se haga de todo contra el pasado gobierno y contra este no. No, pero... Entonces, hay denuncias que ya tienen más de tres años. Pero yo, por ejemplo, que también me preocupo por buscar información, sé que hay casos que están en investigación que son de este periodo. Pero mire, Marita, cuando yo le preguntaba ahorita si se podía atribuir lo que usted inició hablando respecto a los gobiernos y a los tradicionales partidos y el sistema mismo de los políticos dominicanos tradicionales, yo le preguntaba, ¿a qué se atribuye esto? Bueno, porque ciertamente los partidos tradicionales son los que dominan el escenario y vienen desde hace muchos años en eso. Pero porque muchas veces también están siendo apoyados coyunturalmente por las figuras ligadas a la izquierda, las figuras ligadas al empresariado, figuras ligadas a lo que detutaron a Bosch en el 63, el poder fáctico. Ahí están los profesionales, la izquierda, derecha, todo el mundo. Entonces, por ejemplo, hay un caso más reciente con ustedes que es el caso de Fidel Santana, que era de la izquierda, pero ya dicen los izquierdistas que se fue por la derecha. Se enderezó. Entonces, el mundo le hablaba del caso de la OTIC, un joven que lo vimos en la Plaza de la Bandera diciéndole de todo al gobierno pasado. Sin embargo, ahora él está siendo señalado, está en el ojo del huracán, por temas de corrupción. Eso, ¿qué es lo que significa eso para el mensaje a la ciudadanía? Bueno, mira, lo primero con respecto, no quiero como entrar en particularidad, no manejo a profundidad el caso de Bartolomé. Bartolomé, Pujarro. Sin embargo, lo que yo, hasta donde he podido averiguar, yo pienso que hay informaciones muy distorsionadas en el caso de él, porque, por ejemplo, la primera impresión que yo tuve era que contrataciones públicas había anulado por irregularidades, y luego veo que no fue contrataciones, sino que fue la propia institución. Sí, pero cuando se dio el escándalo. Bien, pero... Pero cuando se dio el escándalo. Pero yo no quiero entrar en ese debate, porque yo no tengo todos los elementos para... Lo que quiero decir en relación con la inquietud que tú planteas, es que, primero, yo creo que... Siempre he creído en una frase que dice un cura, amigo mío. El que perdió la fe es porque nunca la tuvo. La tuvo. Ay, ay, ay. Entonces, hay gente que se engancha por diversas razones, en corriente, en organizaciones, pero que su propósito, la razón por la que, hasta por resentimiento algunos, entran. Entonces, la izquierda, como corriente amplia del pensamiento político, no escapa a eso. Sin embargo, eso no quita que la legitimidad, lo pertinente que resulta plantearse el propósito de completar el sueño de los fundadores de la nación. Porque los fundadores de la nación no pensaron una república dominicana para un grupito. No, claro. Pensaron una república dominicana para todos. democrática. Sí, sí. Con un estado fuerte, institucionalmente, una sociedad socialmente justa que pudiera producir riqueza, pero redistribuirla con sentido de justicia. Pensaron una república dominicana, un estado que pudiera ser garante del bienestar material y espiritual de todos los dominicanos y dominicanas. Y eso no es lo que está pasando. Nosotros seguimos con una enorme desigualdad e inequidad social. Nosotros seguimos con una política salarial restrictiva, sabiendo que el salario es uno de los mecanismos más efectivos para redistribuir riqueza, igual que los servicios. ¿Qué ha pasado aquí con los servicios básicos que fueron mercantilizados al influjo de la ola neoliberal privatizadora que privatizó todas las empresas? Y ahora, en vez, por ejemplo, de recuperar el manejo, la gestión de una empresa, de una institución, digamos, de orden estratégica como los aeropuertos, este gobierno lo que hizo fue extender ese contrato. Es decir, repetir la misma lógica. Yo creo que lo que debe ocurrir es que el Estado se plantee recuperar empresas, instituciones que fueron privatizadas y que si el sector privado la quiere, la quiere gestionar y está dispuesto a aportarle unos recursos al Estado, es porque gana mucho, mucho, mucho. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Se acaba el tiempo rápido. Sí, sí, el tiempo. Y además tenemos un antipatriota que nos para de tiempo. Ay, que es un tirano. Nosotros agradecidos, como siempre, maestra, de tenerle aquí la profesora María Teresa Cabrera, aspirante de la Presidencia de la República, a través de Frente Amplio. Nosotros y ustedes nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. ¡Gracias!